Creo que me han seguido Entonces queda poco tiempo ¿Dónde está el laburito? El responsable de la desaparición de tus padres y de Félix se llama Otto Luger Creemos que Luger ha descubierto dónde se oculta el cofre de vidas ¿Tú serás mi espía? ¿Espía? Mi prioridad es encontrar a mi familia ¡Félix! ¡Suéltame! Si quieres encontrar a tu hermano, encuentra el cofre Es evidente que Luger está dispuesto a todo Oye, ¿por qué me has seguido? Necesito que me llores Buscadlos inmediatamente ¡Arriba! ¡Ahírtelo! ¡Sasha, no! Pues estudia esta ¡Cierra el portón! Y si se equivocaron y no convirtiera las cosas en oro Sino que poseyera un poder mayor ¡Maralla! ¡Aguanta! Encontremos el cofre ¡Gracias! ¡Gracias! EL PAN